Su amigazo, Adrián Méndez y los de la perla de los corredores solicitados bajo las grabaciones de City of Films. ¡Hala mi compa plus y dice! ¡Suen! Antes de dictar mi nombre, me les quiero presentar, cargo sangre guerrerense, sur centro tierra natal, vengo de un barrio pobre. Pero me supe navegar con sudor de mi frente y logré progresar. Un saludo a mis carnales, el que que no sabe ratar, el buito y también el junior, siempre a la orden están, no me gustan los problemas. Con mi gente me gusta pistear, pero si hay pedo, pues hay que atorar. Lo que tengo me gané, por eso hay que celebrar. Un saludo pa' los primos, el chivo y el short y el millón están. ¡Hala mi compa plus! Y arriba Guerrero y con ¡Ay no más! Uu! Soy amigo del amigo. Me gusta siempre ayudar No me olvido de donde vengo Con mi tortilla, agua y sal Le agradezco a mi familia Por siempre brindarme su mano Mi esposa y mis hijos Cuanto yo los amo Para pasar un buen rato Los grupos hay que jalar Que se escuchen las guitarras Los de la perla han de tocar Jálense con mi corrido Y recuerdo mal de faltar Y para el béisbol día azul me verá Lo que tengo me gané Por eso hay que celebrar A la orden soy vertín Arriba guerrero El plus me andé a podar ¡Ahí quedó el corredón viejo!